Hola a todos amigos, fuera caretas, el brutal sabotaje al que lleva sometido Sergio Pérez dos años y medio sin ninguna posibilidad de competir contra Max Verstappen ante el pánico del clan y del racista Helmut Marco salta a la palestra con más fuerza que nunca y el mismo Josh Verstappen ante la vista, ante la claridad de que por supuesto Checo Pérez nunca ha tenido las mismas herramientas que Verstappen los dos últimos años y medio salta nervioso a la palestra, el amigo de sacar la mano a pasear nos dice Lyon Lawson como nuevo compañero de equipo de Verstappen, ciertamente no estoy en contra confirma lo que os llevo avisando desde hace meses y meses el pánico de Josh Verstappen, Helmut Marco y Max Verstappen aún 2025 con unas herramientas mínimamente similares a las de Checo Pérez el patrón que se repite ahora tras la provisión de la frenada simétrica que solo ha llevado Verstappen durante un año y medio y el truco de las alturas que solo estaba utilizando Verstappen es la misma clavada, calcada a lo que pasó en 2022 sabotaje mecánico, se hizo en 2022 y cuando se han acabado las trampas en el vehículo de Verstappen han vuelto a la palestra el sabotaje mecánico, tenerle un vehículo sin actualizar no le ha quedado otra ya aquí, viendo que ese vehículo sin actualizar era peligroso atentaba ya contra la salud de Checo Pérez al no tener ni siquiera una frenada normal tenía una frenada peligrosa, le han tenido que poner un vehículo de hace dos meses y viendo el carrerón que ha hecho Checo Pérez, a pesar del sabotaje de su equipo que ha sido el único coche del 3 al 10 que no ha salido a poder hacer una segunda vuelta con excepción de los Williams que sabían que no tenían nada que hacer una auténtica shame, una auténtica vergüenza, una auténtica basura ponemos en su sitio ahora la realidad del pánico de Matt Verstappen al nuevo contrato de 2025 de Checo Pérez y como quieren, como ya indiqué, antes del verano a Paquete Ricciardo después del verano a Paquete Lawson, al sucio Lawson todo menos al piloto top, Sergio Checo Pérez al que ya le sacó los colores en el segundo año y cuando estaba a 20 puntos de Verstappen le sabotearon y lo tuvo que decir Checo Pérez dejándole una caja de cambios que sabían que iba a romper así se las gasta Red Bull Racist más patente que nunca el sabotaje continuo desde hace dos años y medio que por supuesto, os voy a traer a la palestra como os gusta de manera razonada, con datos, con lógica bienvenidos a la fórmula de David Perojil lo primero de todo, amigos míos, como siempre es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión del deporte motor aquí en vuestra casa como debía nacido, he ser agradecido voy a mandar un saludo a alguno de los más de 176.000 suscriptores que somos un fuerte abrazo al amigo Mr. Palafox porque estos méndigos lo quieren fuera es un verdadero peligro para Max Verstappen correcto, ahí está el dedo en la llaga como llevo avisando desde hace años Vincent van den Berg esto es un comentario de un holandés que he cogido de otro foro y esto lo llevo avisando desde hace años los holandeses inteligentes que no se dejan llevar por el fanatismo hace tiempo se han dado cuenta de que tienen un tricampeón posible tricampeón de paja de papel, de barro un cobarde que no se atreve a enfrentarse con las mismas armas a Checo Pérez están cansados sabe que el mérito de todos esos campeonatos es cero no vale para nada es alguien que nunca ha tenido que luchar de tú a tú con un rival porque a través del equipo se lo ha impedido Verstappen y Pérez estaban completamente atrás el coche de Max esto está traducido, claro del holandés el coche de Max fue capaz de adelantar casi todo el campo muy rápidamente sin ningún problema Pérez lo hizo como pudo al nivel que tenía su vehículo realmente estoy empezando a creer que esos dos coches no tienen la misma potencia con toda la experiencia de Pérez pensé que era notable la diferencia ambos coches deberían tener la misma potencia no son tontos los amigos holandeses los que tienen dos neuronas los que quieren disfrutar de un combate limpio y justo y ya hace tiempo que ese 10% 15% de auténticos fans de la Fórmula 1 y no fanáticos de un piloto que no miran los datos se están cansando del tricampeón de paja del tricampeón de papel una vez dicho esto ahora sí vamos al lío John Verstappen claro está asustado dice ya está aquí otra vez ya está aquí otra vez el animal de conducción ya está aquí otra vez Checo Pérez en el momento que no tiene trampa mi hijo pues ya lo tiene ahí encima respirándolo en el cogote le pones un coche ya hace dos meses y el de mi hijo con todas las actualizaciones y el tío en Q1 le saca 17 milésimas y en Q2 lo ha tenido que sabotear el equipo dejándolo sin salir en novena posición porque si no estaba ahí en los mismos tiempos que Verstappen con un coche desde hace dos meses que otra vez apesta el tema claro es que ya llevamos sin es que desde el verano que se le ha prohibido la frenada simétrica llevamos metiéndole un coche sin actualizar a Checo Pérez toda la temporada porque ya sabemos que está al nivel de Verstappen cuando se le deja el mismo coche y eso a pesar de Vir a pesar de Lambiase a pesar de no tener ingeniero jefe de pista claro está con el culito así John Verstappen no le cabe ni un clavo a martillazos no le entra ni un milímetro del pánico que le tienen a la leyenda a Sergio Checo Pérez por cierto el que le regaló el primer campeonato a su hijito a su masito el que se dejaba el casco cuatro horas puestas porque si no el que sacaba a la mano a pasear le zumbaba ¿vale? que quede claro Matt Verstappen tiene que competir con la competencia casi constantemente esta temporada según su padre esto es de vía play ¿vale? si, si la basura holandesa que tiene la retransmisión de F1 donde hay varios enchufados del clan Verstappen la mayoría de ellos es pilotos de Fórmula 1 totalmente fracasados que han soltado basura contra Checo Pérez y múltiples comentarios pseudo-racistas del tipo esos mexicanos se te tiran encima como si a mí porque algún holandés que me las han dicho barbaridades dijera esto jamás jamás haría eso porque eso es pseudo-racismo barato de bolsillo hasta ese punto llega a vía play la basura de personajes siniestros que tiene metidos dentro muchos de ellos enchufados por el clan Verstappen como aquí he demostrado para que sepáis de dónde de dónde viene el tema ¿vale? que a diferencia de otros yo investigo las fuentes según su padre no hay problema pero ciertamente no es ideal para Red Bull como equipo a él no le importa eso tiene que hacerlo solo y es lo suficientemente fuerte para ello eso realmente no me importa si se reemplaza a Sergio Pérez ahora viene esto es lo que habla vía play el neozelandés Lion Lawson parece ser un gran contendiente claro Lawson reemplazó a Daniel Ricciardo durante algunas carreras el año pasado y este año está nuevamente dando una una muy buena una impresión buenísima sucio rastrero miserable está dando lo que le mola a John Verstappen ya está es su ideal es el ideal de John Verstappen dos manos a pasear es su ideal te acuerdas cuando le reventaste a Montoya que estaba doblado y te pasó para que no ganara la carrera te acuerdas que te tenían que haber quitado la superlicencia y haberte expulsado de la Fórmula 1 a perpetuidad y a lo mejor haberte metido en juicio porque podías haber causado un grave daño físico a Montoya te acuerdas claro como no te va a molar a ti eso pero como no te va a molar a ti eso dos manos a pasear como no te va a molar a ti eso muy buena impresión ahora que voy a reemplazar el mismo Ricciardo a esta final temporada creo que Lawson le está yendo muy bien si genial genial me parece lógico que esté delante del escalón pienso dejarle terminar esta temporada allí y darle confianza y luego el equipo tiene que decidir que hacer el año que viene John Verstappen ciertamente no está en contra de que paquete Lawson el sucio como compañero de equipo de Max según Verstappen padre esto puede incluso llevar a su hijo a un nivel más alto ahora traduzco esto ciertamente no me reprimiré ah no uy que raro tú normalmente te reprimas mucho que pena que no te metieron a querella Horner cuando dijiste que era culpable cuando fue declarado inocente que se te tenían que haber caído los calzoncillos a los tobillos que pena que no tuviera el valor Horner de hacer lo que tenía que haber hecho por supuesto es mejor si hay alguien que sea competitivo y que también impulsa un poco más hacia adelante eso siempre ayuda ya veremos bien bien os traduzco esto puede llevar a su hijo a un nivel más alto traduzco Verstappen Max Verstappen el tricampeón de paja vale está cagado giñado tiene palomines en los calzoncillos de pensar que Checo Pérez le den unas armas medio similares a las suyas ni siquiera las mismas porque ella tiene los inconvenientes de vivir de no tener ingenieros jefe de pista porque ya sabe que en el 22 en el segundo año lo estaba aplastando en el segundo año en Red Bull lo estaba aplastando a pesar de que le robaron varias carreras a Checo lo tenía 20 puntos después de 9 grandes premios que fue cuando empezó el sabotaje como vamos a ver rápidamente o sea es que esto es irrebatible y refutable es que son datos es que contra esto no se puede decir nada vale y ahora desde que le han quitado la frenada simétrica están haciendo lo mismo que en el 22 sabotaje y diréis bueno esta vez no hace falta porque no le puede atacar el mundial no hace falta porque entonces que pasa con el extraterrestre como de repente Checo está al mismo nivel de él si lleva un año un año y medio sin el coche con trampa claro es que no puede ser tan descarado es que algo tenían que hacer de Red Bull por supuesto y sobre todo que tienen todavía el contrato antiguo el que firmó con este tío que está hablando con el de la mano a pasear con John Verstappen y con Helmut Marko es decir los dos padres de Verstappen su papá uno que siempre tiene razón y su papá dos que si se va él se va de la escudería no sé para qué necesita al octogenario Helmut Marko Verstappen no lo sé pero me lo puedo imaginar y vosotros también no hace falta tener mucha imaginación de por qué un tricampeón del mundo necesita que Helmut Marko esté en la escudería y que no pueda estar fuera apoyándole cuando lo iban a echar pero no hace falta tener mucha imaginación dos más dos cuatro no cuarenta y nueve ¿vale? creo que hasta ahí llegamos todos pues ahora claro ¿por qué salta a soltar esta basura y se quita la careta? la careta que yo le llevo quitando a él y a Max Verstappen y a Helmut Marko desde hace un año porque le tiene pánico a Checo Pérez ¿y por qué le tiene pánico? porque ahora está saltando a la palestra lo que yo llevo avisando dos años y medio que jamás ha tenido Checo jamás las mismas herramientas jamás desde el sabotaje de 2022 jamás porque en 2023 fue cuando le dejaron la frenada simétrica a partir de Miami solo a Verstappen la miserable trampa mecánica tiene Pérez las mismas herramientas que Verstappen Greg Wilson y Charlie Wilson dos mecánicos de Red Bull protagonizan una disputa en Instagram menos mal que hay gente que ya está tan cansada de lo que le están haciendo a Checo que ya dice mira se me quieren echar que me echen pero yo ya estoy harto de esta basura igual que muchos peso novantes que se han largado de Red Bull por lo mismo y estoy seguro y el primero Negui y el primero Negui que cuando se despidió saludó a todo el mundo a todos accionistas menos a Germán Marco qué casualidad a buen entendedor pocas palabras bastas bastas creo que no hay que tener muchas neuronas para entender por qué se largó Negui y cuál era la toxicidad que le daban ganas de vomitar en el equipo vale Sergio ya ha subrayado más de una vez la importancia de rodar con la misma especificación vale no y más de mil los que todos los medios callan y yo no callo nunca Sergio salió a pista pero sin tiempo suficiente para dar un segundo intento por lo que acabaría quedando fuera de la SQ3 Red Bull no tiene sus 20 mecánicos y Vir que es el que tiene que estar más pendiente no tienen reloj vale yo me estaba dando cuenta en el directo desde hacía 5 minutos digo lo han metido tiene que salir mínimo 2 minutos 10 segundos 2 minutos 5 segundos antes para que no haya problema si tarda más de 1 minuto 40 ya va mal 1 minuto 20 no puede calentar neumáticos ni medio en condiciones y menos no llega lo sacaron a 1 minuto 3 cuando sabían que no llegaba estando Checo el noveno cuando el mejor intento de los Red Bull era el segundo porque los medios le funcionaban mejor en el segundo intento como se vio en la mini Q1 donde Checo en el segundo intento además le sacó 17 milésimas a Verstappen vale está claro el tema no si se llama sabotaje sorprendido por lo ocurrido un usuario de Instagram comentó lo siguiente en la cuenta oficial de Red Bull Racing que está haciendo el garaje de Checo en serio lo habitual es que este tipo de mensajes no tengan respuesta pero uno de los mecánicos de Red Bull Greg Redson al que analizaremos si veremos qué antecedentes tiene por si las moscas respondió lo siguiente dándole las mismas herramientas que a más mentiroso falso hipócrita traidor a tu trabajo no obstante no quedó ahí dado que al poco rato otro mecánico de Red Bull Charlie Wilson respondió al comentario de Red Bull con otra pregunta ¿por qué mientes? gracias por vestirte por los pies por estar asqueado de Red Bull Racing y por poner en su sitio un mentiroso a un traidor y un felón y a un mal trabajador de Red Bull Racing muchas gracias aunque después por supuesto borraron eso rápidamente de las redes esta pequeña disputa en redes sociales deja claro que el ambiente dentro de Red Bull sigue enrarecido en cierto punto lo más destacado de esta disputa es que el propio Pérez ya ha dejado claro más de una vez la importancia de que Verstappen y él lleven las mismas especificaciones todas las carreras desde el verano desde que le prohibieron la frenada simétrica ni una sola vez ha tenido Checo el mismo coche que Verstappen habiendo tenido un mes de verano no le dieron el mismo coche habiendo tenido después un parón de otro mes no le han dado el mismo sabotaje intencional es sabotaje intencional han tenido tiempo de sobra no hay la excusa de es que de una semana a otra no da tiempo no hay excusa es sabotaje el mismo que le hicieron en 2022 sabotaje de libro para que no tengan el mismo coche y por qué lo tienen que hacer pues muy fácil porque ya no tiene la frenada simétrica Verstappen que era el sabotaje perfecto porque parecían el mismo coche pero claro había pilotos como Montoya y yo que os lo decía con telemetrías que decía hombre pero si pero si queda igual que parezcan el mismo coche si no son el mismo el equipo sabrá lo que le está haciendo es el balance el setas comprometido algo están haciendo porque los dos toman la curva igual Verstappen la cierra y Checo parece un Aston Martin hombre si lo queréis más claro si lo queréis más claro frenada simétrica hace que cierre bien el giro hace falta más el que no se lo crea le regalamos un biberón de leche calentita y un chupete vamos con los cinco añitos hombre hombre que son toneladas de pruebas pero es que ahí no queda la cosa el mexicano reveló en Austin que no tenía la misma mejora que su compañero de equipo mientras que México informó que su RB20 y demás tampoco eran iguales para Brasil como ni siquiera le frenaba el coche que era un peligro ni en México ni en ningún lado Pérez ha regresado a un chasis de hace casi dos meses para paliar sus malas sensaciones con ese RB20 inmundo nefasto vergonzoso basura radiactiva que le dejan para que no pueda competir con el extraterrestre vale pero todos echándole la culpa a Checo porque en Fórmula 1 según los entendidos el coche no vale parar tienes que salir corriendo y ganar a los demás la Fórmula 1 es como es como si en esquí uno sale sin esquí y otro con esquís que paquete venga hombre venga fuera de la selección pero que es que no me han dejado que es que voy sin esquís que me voy deslizando con el cuerpo eso son excusas baratas que tienen que ver los esquís en el esquí para que vayan más rápido más lejos lo mismo hasta ese nivel de mediocridad llegan todas las televisiones que llevan dos años y medio escondiendo la basura debajo de la alfombra de Red Bull racis una vergüenza total pelea entre mecánicos bla 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 esto está muy en voga ahora pelea entre mecánicos es que faz estrategia eh cuestiona Red Bull ha habido muchas declaraciones de gente que tiene dos dedos frente Red Bull también tiene responsabilidad por las dificultades del mexicano en clasificación dice pero si es que es Vir es Vir el que se está cargando sus clasificaciones y lo mete cuatro minutos antes cuando los demás salen a 30 segundos y la pista va mejorando tres décimas por vuelta ¿qué queréis que haga Checo? y como es Sanmil y como es Sanmil o sea no es solo sabotaje mecánico es sabotaje de la gente que le rodea que le ponen a lo más inútil Vir es el más inútil como ingeniero de carrera de la última década y sale Horner a defenderle lo cual demuestra que está metido en todo el en todo el maldito ajo está metido en todo el maldito ajo cuando en estos dos últimos años hay pruebas de sobra de la incompetencia de Ubir como ingeniero de carrera con Checo Pérez de sobra toneladas de pruebas con lo cual está metido en el ajo F1 Canadá 2022 la caja de Cam esto es lo mismo que pasó en 2022 cuando tenían el mismo coche y tuvieron que sabotearlo mecánicamente lo mismo que ha pasado en 2024 cuando han vuelto a tener el mismo coche cuando han prohibido la frenada asimétrica es lo mismo es lo mismo dos años después la caja de cambio ya estaba al final de su vida Sergio Pérez Checo Pérez terminó un fin de semana de pesadilla de la misma manera en que comenzó con problemas el abandono el abandono del piloto mexicano lo deja 45 puntos detrás de Verstappen décimo gran premio estaba a 20 puntos le robaron España le robaron Arabia Saudita todas las estrategias para Verstappen sin ingeniero jefe de pista que le quitaron a Roquelín para que no tuviera el flujo de datos se lo quitaron en abril en Australia y vaya ciegas a pesar de ello a 20 puntos y como no podían con él que hicieron lo sabotearon caja de cambio al final de su vida útil y le peta el coche y que dijo Checo Pérez estoy perdiendo el motor en la vuelta 9 en la vuelta 9 que iba para ponerse entre los 3 primeros señala Pérez sobre la falla de su RB18 la caja de cambio cedió Checo tendría que retirarse de la carrera sin puntos eh si de la nada dice Checo Pérez por esto tuvieron que salir después Horner y Marco a dar explicaciones si no no hubieran salido porque es un sabotaje palmario fue la caja de cambio muy decepcionante es difícil de digerir ahora os explico por qué es difícil de digerir estuvo bien superamos algunos autos así que teníamos potencial para volver a la carrera para ir arriba para ir al podio la caja de cambio ya estaba al final de su vida así que tenemos que estar atentos a estas cosas porque la falta de confiabilidad es muy dolorosa y también lo es cero puntos en el campeonato si sabotaje que dijo Marco es una pena no lo entendemos lo investigaremos no lo investigaron porque no lo investigaron os voy a explicar por qué no investigaron el sabotaje intencional al vehículo de Checo Pérez este año cambiaron la normativa este año se podía cambiar la caja de cambio sin penalización el año anterior no pero este año si estaba permitido si tenía nueva es decir teniendo una caja de cambio pasada que podía petar y teniendo una nueva que le pudieron cambiar sin ninguna penalización le dejaron la petada para que petara explicadme eso os lo voy a explicar si la mafia en vez de ser la mafia fuera un organismo legal competente para que el deporte fuera limpio elimina el mundial de constructores a Red Bull en ese año y dice a la próxima que le hagáis sabotaje a vuestro piloto os eliminamos 10 años de la Fórmula 1 Horner Marco a juicio de la FIA si fuera limpia y como se pille la menor a todos los que tengan que ver con esto pulsado de la Fórmula 1 perpetuo de por vida esto es un sabotaje no había ningún motivo para dejársela sin cambiar hay un motivo que ya no estaba ya no estaba 20 puntos ya estaba 45 porque ganó Verstappen que guay ¿verdad? así también me gusta ganar a mí Verstappen a mí así a mí también me gusta ganar no es mentira a mí no me ha criado tu padre yo si no gano siguiendo las reglas prefiero perder un millón de veces me retiro y le pido disculpas y prefiero estar el último porque eso es basura es lo contrario al deporte y a los valores que representa pero hombre con eso no valía con eso no valía porque 45 puntos después en Inglaterra le recortó otros cuantos checos y ya estaba otra vez a 30 y pico no valía con eso por no gastar más 2022 Red Bull dejó a Checo con un piso de auto menos eficiente que el de Verstappen la pieza de las más baratas del Fórmula 1 el suelo comparado con motor caja de cambio pero no tenía dinero Red Bull le deja cuatro grandes premios una basura que no que era inmanejable para que estuviera ni un luz de Verstappen sabotaje en plena lucha por el mundial que ha hecho Red Bull desde que han prohibido la frenada simétrica y ya no hay un ya no hay un sabotaje que no se vea que parezcan los coches iguales aunque eran diferentes claramente porque el de Checo iba por debajo de un Ferrari y un Mercedes y el de Verstappen acababa antes de la prohibición a 20 segundos de los demás era la risa era la risa hasta que le fallaron las actualizaciones esa Red Bull y entonces en vez de estar a 20 segundos de los demás Verstappen podía luchar las victorias con un vehículo mucho mejor como era McLaren gracias a la frenada simétrica por supuesto se acabó la frenada simétrica por primera vez tiene Verstappen degradación por primera vez acaba 20 segundos del primero por primera vez tiene sus virajes el chiste se cuenta solo el chiste se cuenta solo Checo Pérez mantendrá un auto inferior a la de Verstappen en Brasil en Brasil en Austin en México en Holanda después del parón de verano no ha tenido nunca el mismo vehículo que Verstappen saboteado mecánicamente y lo ha tenido que decir Checo y nadie le hacía ni caso excepto yo que os he dicho la verdad desde hace dos años y medio Verstappen junto con Josh junto con Marco y Red Bull Razzis la mayor estafa de la historia de la Fórmula 1 el mayor sabotaje a un piloto continuado nunca visto en la historia de la Fórmula 1 brutal bajo la ejida de la FIA que ha mirado hacia otro lado teniendo datos de sobra para acabar con esta basura pues nada aquí está en Brasil con un vehículo de hace dos meses poniendo otra vez en problemas al hijito de Josh Verstappen y sale a la palestra a decir que Lawson el sucio ya que no han podido poner a Paquete Riquiardo a ver si pueden poner a Paquete Lawson porque como este Che con un contrato mínimamente igualado donde no le puedan sabotear se acabó la película se acabó la historia y nos llega a Don Verstappen visión borrosa que se retira o a mediados del 25 o en el 26 con Ford ya no está en Red Bull esta es la verdad y todo lo demás que os diga son milongas y basuras sin datos sin lógica y sin todo lo que yo se estoy exponiendo que es irrebatible e irrefutable como siempre amigos míos ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión el deporte motor aquí en vuestra casa la fórmula de David Perogil ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!